Unos 100 jóvenes de entre 18 a 30 años con diversidad funcional participaron de la actividad con la que el proyecto RIE de la Universidad Metropolitana busca fomentar la autoconfianza y potenciar sus capacidades con el fin de que puedan insertarse en la corriente universitaria y eventualmente en la fuerza laboral. Es proveerle a los estudiantes destrezas de empoderamiento, tratar de desarrollar en ellos esas destrezas que les permitan tomar decisiones por ellos mismos. No dejar que los demás decidan por ellos y que ellos desarrollen autoconfianza porque muchas veces piensan que por su discapacidad hay unas limitaciones que no les permiten lograr sus metas y objetivos. El proyecto fomenta además el apoyo entre pares y que los participantes se conviertan en portavoces del mensaje de respeto, inclusión y educación. A eso precisamente se dedica ahora María Rivera, una joven con dislexia y discarculia que tras ser beneficiaria del programa pasó a ser empleada convirtiéndose en líder comunitaria. Y es un reto gratificante ser la líder comunitaria de todos estos jóvenes porque son jóvenes que trabajan día a día con proyectos que ellos tienen y van a diferentes partes de todo Puerto Rico a llevar el mensaje de la diversidad funcional y educar de todas las condiciones en general. Durante el Congreso se ofrecieron talleres de motivación, autogestión e independencia psicológica con recursos profesionales con discapacidades que han logrado sobresalir en sus respectivas áreas. Para Noticias 360, Francisco Reyes y Glorinel Soto Rodríguez.